Si eres mexicano y fuiste un niño que creció aquí en México, yo creo que alguna vez en tu vida jugaste con esto. Son las tradicionales brujitas, así yo las conozco, o por lo menos así me enseñaron cuando era niña. Miren, aquí están las avientas al piso y truenan. Esto ahorita que lo encontré aquí en el mercado, bueno, en la plaza de Coyoacán, recordaron mucho mi infancia. Miren, ahí están las avientas y truenan. ¡Ah! ¡Wow! Esto es como recordar nuestra infancia. Esto pues es un tipo de pirotecnia, pero una pirotecnia muy inocente porque se las compran a los niños, a los niños chiquitos. Aquí podemos ver que las venden en Coyoacán. Esta que yo compré es esta cajita, miren, es la cajita de las tradicionales, cuestan 10 pesos. Me dicen que tienen estas que tienen luz, valen 35 pesos o 2 por 50 y está la caja grande. Aquí alrededor del parque de Coyoacán, en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México, hay muchos niños que se las compran y andan aventando sus brujitas. Si ustedes están viéndome, pues ya sea de aquí, de México, ¿cómo le llamaban ustedes? Le digo, yo las conocía como brujitas. Aquí están. Son muy inocentes, sin embargo, sí tienen el letrero de precaución. Miren, aquí está que se use únicamente bajo la supervisión de un adulto, en el exterior, que no se tiene que meter a la boca. Y bueno, esto, pues sí, tiene que tener cuidado el papá que se los deja a sus niños. Aquí están, traen un poquito de acerrín para que no se calienten. Y aquí están, miren, las brujitas. Voy a aventar varias. Yo de niña me divertía mucho con esto, mi papá sí no las compraba. Y aquí, miren, piden que no las conserves en tu cuerpo porque el calor puede generar un accidente, pero aquí están. O, ahorita yo aventé varias y no. Miren, también lo que podían hacer es las avientas. Y sin otro no, la pisas. ¿Cómo se llaman estos en su ciudad o en su país? En otros países los conocen, los consumían de niños, jugaban con esto, los dejaban jugar con esto. Porque también hay muchos papás que dicen que no porque es peligroso. Sin embargo, pues aquí las venden en 10 pesos. 10 pesos equivale a 50 centavos de dólar. Es esta cajita. Aquí dice, miren, hecho en China. Y sin duda alguna es un juego muy divertido para todos los niños. Y para nosotros los mexicanos, pues parte de la infancia o de las tradiciones. Aquí están. Pónganme ahí abajo en los comentarios. Y si les gustó este video, pónganlo también por ahí. Soy Ingrid Montejano. Nos vemos en otro videíto. Y voy a leer sus comentarios porque les digo, aquí la caja dice pop-up. Pero para mí, yo crecí conociéndolas como brujitas. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!